Buenas noches, bienvenidos. Les invitamos a ponerse de pie para disfrutar de las notas de nuestro himno nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Pueden sentarse, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un reconocimiento a un grupo de empresarios por su invaluable labor de apoyo durante la crisis provocada por la pandemia y quienes sobresalieron por su compromiso con el país y los dominicanos. A continuación, las palabras de la señora Patricia de Moya, editora en jefe y presidente de Mercado Media Network. ¡Suscríbete al canal! Conociendo las circunstancias actuales que rigen la situación sanitaria, es de mucha valía el apoyo incondicional que nos han brindado en este año tan retador. Su respaldo nos hace sentir que estamos en tiempos de generosidad y de altas miras. Buenas noches, ministros. Buenas noches, cuerpo diplomático, presidentes, directores, autoridades de las principales entidades públicas y privadas. Invitados especiales, apreciados galardonados. El destino ha querido que uno de los empresarios más solidarios nos haya dejado el día de hoy. Sublime coincidencia. Don Alejandro Grullón, fundador del Banco Popular, se distinguió toda su vida por ser una persona generosa, altruista y caritativa. Fue visionario con la creación del primer banco de capital privado hace 57 años, pero más allá de su visión, encarnaba los valores más genuinos de la solidaridad. Esa humanidad era admirada por todas las personas que los conocimos, sin distensión de origen. Todo un caballero, nacido claro en Santiago de los Caballeros. Con él nació la nueva era de la banca dominicana, la era contemporánea, y que ha contribuido así al crecimiento del país. Hoy, nuestro más emotivo recuerdo a su persona y nuestro pésame a su querida familia, la familia Grullón, querida por todos. Iniciamos un minuto de silencio. Descanse en paz. Pueden pararse. Pueden pararse, por favor. Gracias. Quizás es este el momento en el que de forma más necesaria que nunca, precisamos valor y esperanza. Esta ceremonia, las condiciones en que se celebra, las experiencias de los últimos meses, son la prueba de que nada ha sido fácil. La prueba de que hemos estado, como toda la humanidad entera, sometidos a unos días interminables de presión y de tensión muy alta. Esta crisis sanitaria ha puesto en relieve las capacidades de los estados y los gobiernos, los cuales han reflejado sus debilidades, carencias y fortalezas. Así como, igualmente, la trascendencia de los altos valores que deben regir la vida. La importancia que para todos, sin distinción alguna, tiene la solidaridad, la unión y, en definitiva, el afecto. El valor de estrechar una mano, un abrazo, un afecto que entre todos hemos cultivado a lo largo del tiempo y que nos enlaza y le da sentido a la vida. Quizás, y ya finalizando el año, sea el momento en que, de forma más que necesaria, debemos apelar a las buenas prácticas. A través de la recopilación de las experiencias de todos los empresarios galardonados, hemos comprobado la importancia de la solidaridad y de cómo ellos son un ejemplo de cómo enfrentarse a las grandes dificultades. Por eso hoy, movidos por su ejemplo, todos tenemos que pensar en seguir adelante, sin dejar que nos invada el desánimo, dejando que nuestra vida se construya desde el compromiso, dejando que nuestro día a día se llene de generosidad y de ayuda. Que sea el reflejo de la firme voluntad de construir entre todos los que nos impulse y nos llene de generosidad. El empresario del año de Revista Mercado, hoy dedicado a todos estos empresarios solidarios, son la imagen misma de la dignidad humana. Y representan lo mejor de cada uno de los sectores que lideran. Sus empresas suman cientos de miles de empleos que han sabido mantener en estos duros momentos, generando estabilidad social al país. Durante la cuarentena más cerrada, estuvieron abiertos y disponibles a los servicios financieros, producción de alimentos, retail, las telecomunicaciones, la prensa, los combustibles, los seguros y hasta la producción de oro que tan buenas divisas nos trae al país. Gracias, Juana. Cuando en estos momentos tratamos de ser responsables y solidarios, nos aseguramos un futuro mejor. Es por esto que este premio nos llena de orgullo y satisfacción, ya que a través del mismo podemos plasmar la rectitud que ha marcado su compromiso, su sacrificio y su transparencia, para así reforzar la más amplia confianza en este campo tan determinante en estos momentos como lo es el de la salud y la gente. Somos el corazón de un país que en los peores momentos debe mantenerse unido y capaz de enfrentarse a los más graves problemas con responsabilidad, sentido del deber y civismo. El encomiable trabajo cooperativo y solidario constituye un ejemplo de cómo juntando y sumando esfuerzos, voluntades y medios, es posible trabajar por un mismo fin. Ahora, cuando tantas personas se han enfrentado y se siguen enfrentando a situaciones tan graves y complejas como la pandemia, es necesario que todos hagamos un gran esfuerzo colectivo, un gran esfuerzo nacional de entendimiento y de concordia, y que mostremos toda nuestra energía, todo el talento de nuestra sociedad, toda la capacidad del Estado y la voluntad y actitud inquebrantables y decididas de superación. Estamos confiados y seguros que con las políticas que se están desarrollando con dedicación y sin descanso, y con la llegada de la vacuna apoyada financieramente por un grupo de empresarios del CONEP, el país saldrá adelante y fortalecido de esta crisis, para que en un futuro cercano pueda llegar el progreso y el bienestar a toda la sociedad. Es así como los gobiernos, la sociedad y las instituciones que los representan, se reconocen, se justifican y se comprometen con el mejor porvenir de una nación. Enhorabuena para los galardonados, son el mejor Dream Team del país. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a la señora Patricia de Moya. Hay una institución cuya misión es liderar el fortalecimiento del sistema de libre empresa, participando activamente como agente de cambio y transformación, para promover el desarrollo económico y social de la nación dominicana. A la cabeza de esa importante institución, se encuentra un destacado empresario con una trayectoria llena de logros y méritos. Hablamos del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de su presidente, el señor Pedro Brache, quien ofrecerá unas palabras en nombre de todos los galardonados esta noche como empresarios solidarios. Gracias. Ahora es todo un aparataje para uno hablar, porque tiene que… Muy buenas noches a todos. Señores ministros, señores ministros, demás miembros del tren gubernamental, señora Patricia de Moya, nuestra gran anfitriona y presidente del Grupo Mercado, empresarias y empresarios, señores miembros de la prensa, damas y caballeros. La responsabilidad social es la noción de que una persona o entidad tiene la obligación de actuar en beneficio de la sociedad y de su ecosistema. De hecho, es mi pensar que ningún empresario puede llamarse exitoso si no contribuye a mejorar su alrededor. La pandemia que comenzó a principios de este año nos ha puesto a prueba de una manera nunca imaginada. El empresario dominicano ha enseñado una vez más que ha sido capaz de demostrar su sentido de responsabilidad social y su visión de convivir con la sociedad en un entorno sostenible. La totalidad de los empresarios que están aquí y otros que no lo están se han sumado a la noble causa de batallar contra esta pandemia que nos limita y nos amenaza. Y lo han hecho en cuerpo y alma, no solo con contribuciones económicas, sino también con apoyo logístico, apoyo intelectual y apoyo moral. En la adversidad nos hemos caracterizado por ser solidarios y mantenernos unidos aunando esfuerzo en torno a objetivos que son comunes y que benefician a todo el país. Y aunque los tiempos parecen inciertos, sé y me consta que tenemos un extraordinario espíritu y una fe inquebrantable en Dios, en nosotros mismos y en nuestro país. Recientemente, la revista Time de Estados Unidos dedicó su portada al año 2020, prácticamente descartándolo y diciendo que era un año para olvidar. Y en cierta forma, cuando recordamos el dolor de tanta gente en el mundo y en nuestro país, se pudiera pensar así. Pero en mi caso, prefiero pensar que es un año para recordar. Un año donde la República Dominicana, entre muchos países del mundo, ha sacado de abajo y ha demostrado lo mejor de nosotros mismos. Hemos dado muestras de civismo, de democracia, de cestatez, pero sobre todo, de una gran calidad humana. Al comenzar mis palabras, les dije que para ser exitosos teníamos que haber mejorado a nuestros alrededores. Pues, señoras y señores, me siento extremadamente orgulloso de ser dominicano. Este salón, este país, es tan lleno de gente exitosa que se han preocupado no solo por superarse, sino que han hecho una apuesta dura y constante por la sostenibilidad de nuestra nación. Muchas felicidades a todos por estos reconocimientos. Nuestra labor debe continuar y sin olvidar inculcarle a las generaciones próximas que sigan el ejemplo de los que se preocupan y apuestan por este bello país. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Pedro Brache por sus palabras. Y para hacer entrega de los reconocimientos a este valioso grupo de empresarios solidarios, invitamos al escenario nuevamente a la señora Patricia de Moya, editora en jefa y presidenta de Mercado Media Network, en compañía de Víctor Bisonó, ministro de Industria y Comercio y MIPIMES. Y los galardonados son Pablo Wicherts, presidente de Nestlé para Región Caribe Latino. Roberto Unen, director general, General Philip Morris Dominicana. Martin Johansen, CODP World Caucedo. Ana Figueredo, COD Altiz. Rogelio Viesca, Presidente y CEO de Claro Dominicana. Juana Barceló, Presidente Bahric Pueblo Viejo. Miguel Lama, Presidente Corporación Zona Franca Santiago. Fernando Capellán, Presidente Grupo M. Manuel Estrella, Presidente y Fundador Grupo Estrella. Félix García, Presidente Grupo Linda. Jaime Santana Bonetti, Director General Grupo Propagaz. Andrés Mejía. Presidente Ejecutivo, MAPFRE, Salud ARS. Eduardo Cruz, Presidente Ejecutivo, Grupo Humano. Aplausos. Ernesto Izquierdo, Presidente Grupo Universal. Aplausos. 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 Steven Puig, Presidente Ejecutivo, Banco BH de León, en representación del Centro Financiero, BH de León. Aplausos. 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 Carlos José Martí, Presidente Martí. Aplausos. 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 Fernando González Búnster, Presidente y CEO de InterEnergy Group. Manuel Pozo Perelló, Presidente Ejecutivo de Induban. Mercedes Ramos, Presidenta de Grupo Ramos. Pedro Brache, Presidente Grupo Rica. Gracias. 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 Frank Rainieri, Presidente Grupo Punta Cana. Manuel Corripio, Grupo Corripio. Gracias. 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 Hector José Rizek, Presidente Grupo Rizek. y al señor Javier Tejada, Presidente de United Capital. también pedimos la presencia del señor Jaime Santana y el señor Manuel Pozo Perelló. Gracias. 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 Muchísimas gracias a la señora Ligia Bonetti por esas palabras. Gracias. Y para continuar con el desarrollo de este evento invitamos ahora a todos los galardonados a que pasen por favor al salón contiguo para la fotografía oficial de este evento. Mientras tanto, ministros e invitados especiales pueden pasar a la antesala donde les ofreceremos un brindis por la solidaridad. En nombre de Revista Mercado, agradecemos su presencia en este evento tan especial en que reconocemos el valioso apoyo de cada uno de los empresarios solidarios que aquí están presentes. Gracias. Muchas gracias y buenas noches.